Te recordé. Pero si ya te habías sacado de mí. Ya estabas fuera. ¿Cómo vine a recordarte? ¿Habrá sido el fragor de las copas? O quizá el choque del cristal en los brindis amistosos. O ese espacio, ese espacio que tengo reservado en mi memoria presente del ayer cuando dijimos hasta siempre y no regresaste. Olvidé, olvidé los pormenores, lo que realmente sería importante recordar. Aquellos minutos y horas perdidos en el limbo extenso de mi mente donde no... donde no atinaba a rememorarte. Ni un ápice tierno o amante. Y nada más... Y nada más así de repente estás. Estás frente a mis ojos. Fuera de mi cabeza cuando libremente... Cuando libremente te fuiste, ahora caminas a mi par. Y este retorno... Este retorno no esperado... Confunde, provoca y retoca mi vida. Cuando pensé... Cuando pensé que ya te había olvidado. Te recordé. Aún cuando ya te había sacado de mí, te había sacado de mi mente. Ya estabas fuera. ¿Cómo vine a reencontrarte? Seguro. Seguro fue entre el fragor de las copas. O el timbre del cristal que me recordó... De repente a tu voz cuando... Te vi caminando. Pensé... Pensé que ya te había olvidado.